¿Cómo se acuerda la postura? Nosotros, en esta semana, vamos a fijar nuestra postura. Adelanto también que yo de manera pública, desde que tomé posesión, sostuve que no iba a participar y que además consideraba de que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final sólo con el compromiso de la no repetición de no hacer lo mismo. Y de que hacia adelante, como ha venido sucediendo, no se permita, no se tolere ni la impunidad ni la corrupción. Pero de todas maneras van a ser los ciudadanos, va a ser el pueblo el que va a decidir, el estribillo político de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia. Ellos quisieran eso. Quisieran que se pelearan. Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera, 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 etcétera. Porque están ellos los conservadores muy menguados. No hay dirigentes del conservadurismo. A lo mejor surjan, pues. Pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar. Entonces, ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos. Se van a quedar con las ganas. Es como lo que acaba de pasar ahora. ¿Se acuerdan lo que decía Claudio? El reforma y le metieron, eh. Bastante. Porque estuvo duro el bombardeo. ¿Qué Krause? León Krause. León Krause. A Jorge Ramos. Pensando de que como Jorge pues es crítico también de nosotros. Pensando de que si le preguntaba oye como le preguntaba ¿no? hay dictadura en México. Andrés Emanuel es autoritario. No hay democracia. México es Venezuela. Hay populismo. no hay libertades. Entonces, pensaba todas estas preguntas que sirven para que los jóvenes que estudian periodismo aprendan lo que no se debe de hacer. cuando cuando se ejerce el noble oficio del periodismo. O sea, ¿cómo un periodista no puede hacer una entrevista de esa manera? tendenciosa con falta de objetividad, con falta de profesionalismo, buscando obtener las respuestas que él quiere, faltándole el respeto al entrevistado, buscando manipularlo o considerarlo pues un tonto. Entonces, las instituciones son importantes, pero los que las conducen, dirigen son esenciales. Entonces, se está dando ese cambio y ¿por qué los pongo? Porque también no me quiero quedar con un remordimiento de conciencia, decir, ¿por qué no lo dije? Ah, porque se va a enojar cosío el conservador o se van a enojar los del reforma o se van a enojar los del universal. No, ellos pues piensan de esa manera porque somos distintos, son dos proyectos distintos, contrapuestos. Entonces, ¿qué voy a estar yo tomando las recomendaciones de cosío, que sé que es un conservador que cuando estuvo en la corte guardó silencio en todo? ¿Cuándo se cometieron? atrocidades que una empresa española Iberdrola se atrevió a ofendernos a los mexicanos contratando como empleado al expresidente Calderón también a la que había estado de secretaria de energía se la llevó a trabajar a la empresa entonces necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos los pobres los integrantes de clase media que las grandes corporaciones un hombre honesto responsable un ejemplo del servidor público le tocó a él enfrentar las situaciones más difíciles la incomprensión de nuestros adversarios resistió provocaciones de todo tipo y salió adelante estamos muy contentos con su trabajo su desempeño para conducir todo este proceso y salir adelante salvar vidas me pueden decir los adversarios que fallecieron muchos sí sí y nos duele y nos sentimos por eso tristes y siempre vamos a estar recordando a los que perdieron la vida por el covid y desde luego abrazando a sus familiares pero hicimos todo hemos hecho todo levantamos el sistema de salud del suelo no habían camas no habían equipos médicos todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por culpante repite eso último como dijo así no se puede este cómo se llama eso cámara lenta pero todos los que están ahí piensan igual miren puro científico así está en la ley así está acordado ya entonces lo que vamos a tener es tenemos un momento institucional de presión sobre la corte tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López y luego en el 22 muy probablemente si perdió las elecciones del 21 estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por pendejo ¿cómo? pero ¿por qué dijo? por pendejo y pendejo ah eso es eso es lo que muestro es que vale más mostrar esto que estar este escribiendo este imaginando no pruebas este es el asunto y fíjense cómo este su estrategia era la corte que pierdan las elecciones y luego este debilitado lo quitamos no este no les ha funcionado su estrategia ni les va a funcionar con todo respeto nuestros adversarios están muy menguados no tienen personas con prestigio no tienen gente honesta no tienen gente íntegra no tienen gente que le tenga amor al pueblo vean quienes ganaron aquí con la alianza conservadora la gente ni siquiera supo por quién votó son impresentables fue el coraje porque los envenenaron con la guerra sucia con esto del tren y lo mismo que se estaba dejando sin apoyo a los niños con cáncer que no se estaba apoyando a las madres solteras que no se apoyaba a los comerciantes a los pequeños medianos empresarios todo ese tipo de cosas hay este el comunismo pero hicieron mucho daño dedicaron a saquear y le cortaron las alas a millones de mexicanos que no pudieron salir adelante por eso muchos optaron por irse a buscar la vida a Estados Unidos fíjense la paradoja los que se fueron porque aquí no habían oportunidades durante el periodo neoliberal ahora son los que nos están ayudando más porque lo que nos envían en remesas lo que envían a sus familiares significa la principal fuente de ingresos del país 40 mil millones de dólares y vamos a llegar este año posiblemente muy cerca de los 50 mil millones de dólares bueno ¿cuándo se fueron más en el periodo neoliberal a buscarse la vida? se va a hacer la investigación si es viable lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora en los lugares adecuados y subir toda esa energía a la red esto en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad sería una empresa pública de Sonora para producir la energía y ayudaríamos con el financiamiento ya sea Nacional Financiera la Banca de Desarrollo o Banobras de eso hablamos Presidente ¿ya tienen visto dónde estaría este parque en qué parte de Sonora y más o menos cuánto costaría? Eso lo tiene que resolver Alfonso tiene un equipo se habla de que Sonora es el estado que tiene más posibilidades de generación de energía solar mire vamos avanzando en la investigación en el caso de Ayotzinapa acabamos de tener una reunión con madres con padres de los jóvenes con todos los que están participando es una investigación que estamos haciendo de manera conjunta tanto la fiscalía como el poder ejecutivo y el poder judicial se formó un equipo se considera un asunto de estado se tiene asesoría de expertos internacionales y se ha ido avanzando se tienen resultados desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo queremos saber sobre el lugar en donde están los jóvenes queremos encontrarlos ya se tienen pruebas científicas de la ubicación aparición de tres de ellos lamentablemente sin vidas pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia ese es el compromiso que tenemos salimos o estamos saliendo sin haber endeudado el país sin que se nos cayera la recaudación me pedían cuando la crisis esas dos cosas que solicitáramos crédito para repartir ese dinero no abajo sino arriba y que propusiera una prórroga en el pago de impuestos y no acepté ninguna de las dos recomendaciones lo que teníamos de ahorros lo metimos abajo para que no se produjera una crisis de consumo que la gente no tuviese para lo básico y funcionó porque le metimos abajo y nuestros paisanos migrantes nos ayudaron y se protegió el consumo y en el caso de los telefonistas mujeres hombres trabajadores de esa empresa y a los dirigentes vamos a ayudar lo mismo llevamos muy buena relación tanto con Carlos Slim muy buena relación como con Francisco Hernández Juárez y en lo que podamos ayudar en beneficio de los trabajadores siempre pueden estar tranquilos también lo vamos a hacer sí muchas gracias yo quiero agradecerle mucho a los empresarios entre otros empresarios importantes Carlos Slim que ha actuado de manera responsable institucional y está siempre en condiciones de llegar a acuerdos en todo no juega a las vencidas como otros afortunadamente pocos que quieren someter al gobierno quedaron mal acostumbrados el caso de Carlos Slim no es así y de otros hay un cambio importantísimo tiene que ver con el respeto a la autoridad legal y legítimamente constituida porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo en este caso la fiscalía sí pero la responsabilidad política de quién es no sé eso lo tiene que resolver la fiscalía porque si nos vamos a la responsabilidad política pues yo podría decir quién era el presidente entonces Felipe Calderón pero quién era el jefe de gobierno por eso entonces todos ellos si hablas de responsabilidad política o sea es así muy abstracto que la autoridad judicial decida si hay responsables y se les castigue porque periódicos como el universal pues ya sentenciaron ya este tienen culpables antes de que una autoridad competente haya resuelto sobre el asunto de que se an y se se van a él a Gracias. 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 Gracias.